Amigos de Voces Laja Bajío, es un gusto nuevamente compartir con ustedes la agenda que tenemos para este mes de febrero en Casa del Diezmo. Vamos a estar celebrando a todos los enamorados, todos aquellos románticos que quieran llevar a su pareja y disfrutar de un espectáculo de teatro, un espectáculo muy relacionado con el amor y la amistad. Se llama Cuentas de Amor, dirigido por el maestro Pablo Lanusa en Casa del Diezmo. Como todos los viernes, empezamos ya mañana viernes 7 de febrero, vamos a empezar todos los viernes en Casa del Diezmo a las 5 de la tarde. La entrada es completamente libre, un espectáculo donde vas a conocer un poco más de esta percepción que como seres humanos tenemos del amor, de una propuesta escénica que nos retoma con poesías, con unos textos que hablan de qué hacemos de repente cuando vivimos ese desencuentro amoroso o también como reconciliarnos con nuestra pareja. Así que si quieres pasar un bonito fin de semana en febrero, ya lo sabes, todos los viernes 5 de la tarde, Casa del Diezmo, Cuentas de Amor con Iván Terres y la dirección del maestro Pablo Lanusa. La entrada es completamente libre, gratis para todos aquellos que quieran acompañarnos. Ahí te esperamos.